¿Y qué cree? Los transportistas en Puebla empiezan a hablar ya de un ajuste en la tarifa del transporte público. Además, presentan tres propuestas a los candidatos a la gubernatura de Puebla para mejorar la movilidad y la seguridad vial. La primera es accesibilidad y proximidad, refiriéndose a reducir la movilidad de los ciudadanos a través de la descentralización de los trámites públicos y dar prioridad al peatón o al ciclista. La segunda es en torno a la seguridad vial, orientada a reducir los siniestros viales con capacitación para conductores particulares, fortalecer la estructura peatonal y ciclista y reforzar el programa monitor vial. La tercera está orientada al transporte público y tiene la finalidad de hacer un ajuste de dos pesos. Sí, están pidiendo dos pesos más en la tarifa del transporte público porque dicen que en los últimos cinco años no ha habido una revisión. A partir de ello establecer la fórmula matemática que lo vaya ajustando en función obviamente de ciertas variables como lo son los principales insumos que tiene el transporte, así como considerar también el índice inflacionario.